Mucha ansiedad. Queremos justicia por Fernando. Queremos justicia, eso es lo que estamos esperando. Más que Graciela y Silvino, quiere justicia por sus hijos. Quiere justicia que estos asesinos que le destruyeron su vida, matando, asesinando a sus hijos Fernandito. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo pueden apoyarse entre ustedes ante un panorama tan difícil? Y como digo, ahora en este momento con oración, pidiéndose a Dios que le dé fuerza y fortaleza a Silvino y a Graciela para que esté de pies y para que haya justicia por Fernando. ¿Son conscientes que puede no haber prisión perpetua para los ocho? No, escucho, pero yo creo la justicia. Creo a los jueces de Dolores, que va a haber justicia. Y que ahora que tiene que haber justicia para todos los argentinos, porque hay muchos que pierden sus hijos, su padre, su madre, hay policía asesino, gendarme, y muchas veces está escuchando cuando pasó en el Congreso, por ejemplo, lo de Fernando, había mucha madre llorando, pidiendo justicia por los hijos. Como decía recién, esta Argentina tan hermosa, pero pobre de justicia. Pero hoy creemos nosotros los jueces de Dolores que va a haber justicia por Fernando. Y queremos justicia perpetua para los ocho, porque por los ocho son cómplices. Hay mucho apoyo por parte de la gente de Dolores, de todo el país, hacia los padres, a Silvino y a Graciela. ¿Lo sienten así? Sí, sí, la verdad le agradezco de todo corazón a todos ustedes, a todos los pueblos argentinos, porque tienen todos lados. Yo sigo por redes sociales, veo a gente de Uruguay, de Colombia, de todo, hasta los jugadores de selección apoyando a Silvino y a Graciela. Y le doy gracias a cada uno, a la gente que nos está ayudando. Y le doy gracias a todos ustedes.